Tal vez algunos de ustedes se pregunten ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues permítanme decirles que la pregunta de la conocida canción de uno de los grupos claves de la movida madrileña Burning tiene una respuesta muy fácil. Estoy aquí porque la Comunidad de Madrid quiere ofrecer a los ciudadanos, a los madrileños y a los que nos visitan, la posibilidad de conocer todas las corrientes culturales que dejan huella en la sociedad. Estoy aquí también para participar en la inauguración de esta exposición Contraluz del magnífico fotógrafo Juan Gatti. Juan es una figura imprescindible de la movida madrileña. Su aportación es que queremos que Madrid sea siempre un espacio abierto para todos los que quieran venir a trabajar con nosotros y más aún si su trabajo es creativo y de primera línea como lo es el de Juan Gatti. La producción creativa en el Madrid de los 80 colaboró a que aquel momento creativo se convirtiera en una referencia mundial de modernidad y de vanguardia. En el año 2006 hicimos la gran exposición de la movida, la del fotógrafo Miguel Trillo la hicimos en 2009 y la dedicada a Carlos Berlanga en 2010. Las tres son buena muestra del interés que tiene la Comunidad de Madrid en promover, en recordar aquella época. Gracias a todos. Gracias.